Hola mis hermanos, que gusto saludarlos. Estamos ya próximos a nuestro gran congreso impacto. El tema de este congreso está formidable, es cuestión de vida o muerte. Se trata de asegurar generaciones. Miren queridos hermanos, en muchos países se están perdiendo las nuevas generaciones de cristianos. Está pasando como en el tiempo de los jueces, en donde se levantó una generación que no conocía a Dios. Y para que eso no nos pase a nosotros, necesitamos escuchar el consejo de Dios. Vamos a tener tres conferencistas muy buenos. Esos conferencistas son dos del país del norte y otro de Sudamérica. El cupo es limitado, así que aparte de su boleto con tiempo, están todos cordialmente invitados. Amén.